Vamos a continuar esta semana con nuestra investigación de programación en el lenguaje de C. Y esta semana vamos a ver cómo abrir un archivo y cómo leer los contenidos. Y tal vez otras cosas también. Pero vamos a iniciar con el archivo. Entonces, tenemos en nuestra programita el include este DIO como normal para obtener los prototipos de todas las funciones que usamos. También vamos a include este DLINE.H. Y este va a darnos el prototipo por una función que se llama EXIT. Y vamos a verle un poco tiempo ahora. Tenemos nuestra función NAME de tipo entero que no tiene argumentos. Y adentro del NAME vamos a declarar un entero que se llama CH. Vamos a declarar una... Y mira esta notación, es nuevo. Él dice file, asterisco y fp. El fp es solamente el nombre. La parte interesante es el file, asterisco. Este es el puntero a archivo. Es como escribimos punteros en C con un asterisco. So, es un puntero de tipo file, archivo. Porque es la sola manera en que podemos abrir un archivo en sí. Vamos a abrir el archivo y él va a darnos un... Yo no sé la palabra en inglés, se llama HANDLE. Un manejador. Un manejador. Ok, esto sirve. Va a darnos un manejador para manejar el archivo. Y él va a asignarle en una forma de un puntero. A, el archivo. En C, un puntero. Pero nada más de la dirección en memoria donde está la información. Entonces. Tenemos la información del manejador del archivo que vamos a asignar a FP. Y el puntero dice que cuando queremos referenciarle, vamos a ir directamente a este lugar en memoria y leerle. So, es un puntero a file que se llama FP. Y después tenemos un arreglo de caracteres que se llama en archivo. Y en nuestro en archivo podemos ver que es un arreglo de 50 caracteres. Pero recuerda que en C, si vamos a guardar una cadena de caracteres, que en otro lenguaje se llama en string. Si vamos a guardarlo en un arreglo de caracteres, debemos recordar que el último carácter va a ser en nul. Entonces, no podemos guardar 50 caracteres en este arreglo de 50 caracteres. Solo 49. Y el 50 puede ser en nul para terminar el string. Después vamos a escribir por el usuario, ¿qué archivo quieres ver? Y vamos a esperar en la línea para su respuesta. Él, espero que él va... O, él va... Darnos un grupo de caracteres, espera, que representa el nombre de un archivo. Porque aquí tenemos un carácter de formato que dice que cualquier va a enviar al usuario, vamos a guardarle como caracteres. En actualidad, es una de las mejores maneras de obtener cosas como caracteres. Y vamos a ver más tarde ahora, después de evaluar los caracteres, para ver que son exactamente que queremos, podemos convertirle a enteros, dobles, o cualquier otra cosa que queremos. Pero si los aceptamos inicialmente como caracteres, todo es un carácter, no errores, por cierto. Aquí, recuerdas que Scania, todo el tiempo, él quiere su dirección de su variable. Pero aquí no tiene la dirección de la variable, parece, pero en actualidad sí. Porque en C, el nombre de un arreglo es su dirección. En archivo es el nombre de un arreglo aquí, un arreglo de 50 caracteres. Entonces, en archivo, sin la notación de arreglo, es actualmente la dirección. Entonces, no debemos poner un arreglo aquí, porque el nombre es la dirección. Si queremos la dirección de la dirección, vamos a hacer un problema. Y es porque no tenemos el arreglo aquí, porque el nombre de este arreglo, de 50 caracteres, es la dirección donde vamos a guardar los caracteres que va a enviar el usuario. Después, en la manera de ser, vamos a evaluar, vamos a citar, vamos a obtener, todo en un camano, de toro. Entonces, vamos a dentro, en toro, aquí, y la primera cosa que tenemos es un comando, una función que se llama fopen. fopen va a abrir un archivo, y es necesario dar a fopen, esto no es un carácter, él tiene doble comillas. No es un carácter, es una cadena. Debe enviarle la cadena para indicar en qué manera quieres abrir el archivo. En este caso, queremos abrir el archivo en manera que podemos leerle, nada más. No podemos borrarle, manipularle, cambiarle, nada más. Solamente podemos leerle, él va a abrir el archivo, y él va a poner el puntero en el archivo, el primer carácter, y cuando obtenemos caracteres del archivo, el puntero va a mover hasta el fin del archivo, donde él va a decirnos que, oh, es fin del archivo, no más caracteres. Entonces, recuerda, esta es una cadena, puede ser más de un carácter, puede ser W, puede ser W, puede ser W, puede ser diferentes caracteres, para decirle en qué modo queremos abrir el archivo. Podemos abrir el archivo para escribir a la fin del archivo, podemos abrir el archivo para borrarle y reiniciarle de nuevo, muchas diferentes maneras. Entonces, vamos a abrir el archivos para escribir a la fin del archivo, y todo se indica con esta cadena. Pero, en nuestro caso, solamente para leer, nada más. Entonces, vamos a abrir el archivo que, en la dirección de un archivo, tiene el nombre del archivo que queremos abrir. Si tenemos éxito, abrirle, él va a asignar a FP, el puntero a el archivo, o el manejador, si dicen, el género, al FP. Y después, podemos manipular nuestro archivo con FP. Puede leer FP, puede abrir FP, puede cerrar FP. FP va a ser nuestro manejador por esta archivo. Si tiene éxito, entonces, vamos a evaluar, después de la asignación a FP, si tiene éxito, debe hacer un valor. Entonces, si el valor no es NULL, tuvimos éxito. Si el es NULL, debemos decir al usuario, no podemos abrir el archivo, por cierto, S. Y vamos a enviarle la dirección de el arreglo de caracteres, donde está guardada el nombre que el usuario nos enviamos. Y para terminar, esta es la manera normal de terminar, en los programas anteriormente, usamos RETURN. Pero, RETURN normalmente se usa para regresar el valor de una función. Entonces, si la función tiene valor, después de la fin de la función, cuando se regresa al programa que le llamó, él puede regresar el valor de la función con RETURN. EXIT es diferente de RETURN, porque RETURN no va a quitar el programa. Solamente va a salir de la función, regresar al punto, después que llamamos la función y va a continuar. O él va a asignar tal vez el valor de la función a un variable, si tenemos código por eso, cualquier, pero va a continuar. EXIT es diferente. EXIT dice, vamos a quitar este programa a este momento, cualquier es relevante. Vamos a quitar. Y normalmente usamos el código, en este caso, 1. La tradición dice que enviamos el código 0, es con éxito. Pero, al mismo tiempo, es raro que vamos a quitar el programa con EXIT, si tuvimos éxito. Vamos a RETURN, y si es el último RETURN, como a la fin de la función NAME, donde él va a regresar al sistema operativo, él va a regresar su código de éxito. Él no va a usar EXIT. EXIT, no es necesario. EXIT es para terminar, tal vez, en manera, ¿cómo dice, premature? Primatura. Primatura. El programa. Y debemos enviar una razón. Tradicionalmente, si la razón no es cero, es porque fue un error. Puede dar muchos diferentes números, sí, en la documentación de su programito. Puede explicar al usuario, si se termina el programa con 1, es porque no pude abrir el archivo. Si se termina con 10, tal vez es por eso. Si se termina con, y puede dar diferentes razones, por diferentes códigos de salida, de terminación. Entonces, es más tradicional esta manera, a quitar un programa. No usamos el RETURN normalmente en este caso. Aquí sí, porque es la fin del programa, el fin del programa, y tuvimos éxito si estamos aquí. Pero, entonces, vamos a regresar al sistema operativo con la notación que dice, éxito, en continuación. Si no, salimos del programa aquí, es porque fue posible abrir el archivo en modo para leerle, y tenemos nuestro file pointer aquí, el manejador por el archivo, donde podemos manipular el archivo, usar el archivo. Vamos a usarle sobre el DFP, el file pointer. Entonces, estamos aquí, si tenemos éxito, él dice, también, él va a hacer una función, va a asignar el resultado de la función a un variable, va a checar si el variable tiene algún valor, y si todo esto es correcto, él va a hacer otra cosa. Entonces, típico C, no es necesario escribir cuatro líneas de código, cuando una línea sirve. Los programadores de C no les gusta declarar caracteres. Entonces, en el mitad de todo esto, vamos a usar get C, get C va a obtener un carácter a la vez. Y vamos a obtener el carácter del file pointer, del puntero de archivo. Y vamos a asignar este carácter que vamos a obtener a CH. Y vamos a ver si es igual a E o F. E o F es un código que está definido en SDIO.H. End of file. Es el carácter control D. End of file. Control D. Entonces, va a ver, antes de todo, si el carácter que obtuvimos es la fin de archivo. Es una función, mira, E o F. Oh no, disculpa. Es una, es un constante. E o F. So, si no es igual a E o F, va a ser verdad y va a venir aquí. Y él va a poner el carácter a la pantalla. Put care. So, va a obtener un carácter, ponerla a la pantalla. Va a regresar, va a obtener otro carácter. Va a ver, va a asignarle a ese H, va a ver si es fin de archivo. Si no, va a ponerla a la pantalla. Un carácter a la vez. Un carácter a la vez. Un carácter a la vez. Dice que tal vez no es muy eficiente. Tal vez no. Pero, vamos a ver, otra manera es más eficiente. El beneficio aquí es de dar la habilidad a atacar cada carácter y evaluarle a decidir si queremos continuar o cualquier. Pero, va a obtener caracteres y una a la vez va a ponerle a la pantalla hasta el punto que realiza el fin del archivo. Cuando realiza el fin del archivo, esta expresión aquí va a ser falso. Si es falso, va a terminar el while. Y aquí él va a F-close. Va a cerrar el archivo. Es muy buena idea. Si vas a abrir algo antes de terminar tu programa, cérale. Es como vas a mugrar. Traestés, lávale. Es mismo en la programación. Bueno, vas a abrir un archivo. Bueno, no problema. Es porque existe. Pero a la fin, cérale. Y, fin del programa. Eso. Es la manera que podemos abrir un archivo y leer sus contenidos. La primera cosa es que necesitamos un variable de tipo de puntero archivo. Después, vamos a abrir el archivo. O vamos a abrir el puntero donde está el nombre del archivo. Con instrucciones en una cadena. Cómo abrirle. En qué modo vamos a asignar un puntero a nuestro puntero archivo que podemos usar más tarde para obtener caracteres, o para cerrarle, o en otros casos, para escribirle, borrarle, muchas otras cosas. Es nuestra manera a obtener acceso a el archivo sobre el file pointer. So, vamos a ver cómo sigue. Entonces, programita 56. Vamos a C clase. Vamos a SC. SC menos warnings off. Menos optimización. 32 pies. Lo vi que en aquella es 72. Y vamos a crear la salida de PROG 56 que decimos. Y vamos a alimentarle con el código fuente de PROG 56.6. Sin errores. Y después vamos a ejecutarle. So, ¿qué archivo queremos ver? Tal vez el archivo que se llamó PROG 1.6. Y puede ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, ok. Disculpe, disculpe. Entonces, aquí lo abrí PROG 1.6 y un carácter a la vez. Él escribó esta. Para nosotros. Y después cerró el archivo. Entonces, puede abrir cualquier archivo en UNIX que tiene permiso. Entonces, podemos ver si tenemos permisos. No puede abrir el NS switch. No puede abrir el NS switch. Tal vez... Hosts. Let's see. Hosts. Ah, fue posible abrir el NS. Y se escribe todos sus contenidos. Entonces, preguntas. ¿Por qué es la manera en general abrir, usar archivos? ¿No preguntas? ¿No? ¿No? Entonces, vamos a encontrar las 50 y 10. ¿Y qué tenemos en 5? Oh, en 50 y 10. Hasta ahora, tenemos código que no va a checar a ver si la entrada del usuario es válida. El usuario, sí, el usuario va a enviar una buena entrada. Pero la realidad es muy triste. Es que, si es necesario preguntar al usuario, enviarte algo, por cierto, él va a enviarte más. Es garantizada. Es garantizada. Es mejor, si no es necesario preguntarle. Si es necesario preguntarle, mejor darle una lista predefinida de cosas que puede elegir. Pero, si tú vas a preguntarle a escribir algo, él va a escribirle mal. Oh, ustedes son él. Disculpa. Pero es verdad. Vamos a escribirle mal. Es verdad. Entonces, en este programa, vamos a investigar un poco cómo asegurar, antes de usar los datos que nos envían el usuario, cómo verificarle. Porque recuerdas, en otros programas, si le pregunté al usuario enviarnos el número y él nos envía un carácter o algo diferente, el programa se va a bajar, es muy feo. Entonces, validación de ingresos es muy importante. Se llama error trapping. Es muy importante. So, es una manera básica aquí que vamos a investigar. So, ¿qué tenemos? Bien, tenemos nuestro include, este de yo.h, y tenemos este de bool.h. ¿Recuerdas que este de bool.h es nuevo? No es parte de ANSI, sí es parte de C99, la especificación. Totalmente nuevo. Bueno, anteriormente, sí, no tuve el tipo bool. Y personalmente, tengo no idea por qué necesito el tipo bool. Cero es falso, nulo es falso, todo más es verdad. Pero ahora tenemos el bool. Ok, qué bueno. Vamos a usarlo. Tenemos, ¿recuerdas esta? Mira, ¿qué son estas cosas? Recuerdo estas cosas. Son prototipos de funciones que vamos a escribirnos. Vamos a escribir tres funciones para eso. Vamos a escribir una función que va a regresar un entero. El nombre de esta función se llama obtainint. Y él no va a aceptar argumentos. Y dice aquí que es para validar ingreso. Para validar que el ingreso del usuario es actualmente un entero. Entonces, después tenemos otra función que vamos a escribir. Entonces, su prototipo dice que vamos a escribir una función que va a regresar un tipo bool. Y esta función se llama mal limites. Y esta función espera que va a aceptar uno, dos, tres, cuatro argumentos. Y no tres, y no cinco, pero cuatro argumentos. Cada uno parece que va a ser un int. Y él va a usar nombres locales por los variables o para los valores. Entonces, va a aceptar cuatro valores. Ellos deben ser enteros. Y él va a asignarle nombres para usar localmente dentro de la función. Y finalmente, vamos a escribir una tercera función que va a regresar un tipo doble. Y esta función se llama suma cuadrados. Y él va a aceptar dos valores. Y él espera que los dos van a ser enteros. Y él va a asignar a ellos nombres A y B para usar localmente adentro de la función para realizar su trabajo. Entonces, esperamos que vamos a ver las funciones. Son globales. Son afuera de mí. No son adentro de mí. Son afuera. Entonces, son globales. Entonces, cada uno debe ser disponible al otro. Porque son globales. Si fuera todo adentro, cada uno es solamente disponible a main, no a los otros. Pero, son globales. Entonces, más límites deben ser disponibles a obtener y a sumar cuadrados. Cualquier otro. Y todos son disponibles a main. Adentro de main, que es una función de tipo entero que no va a aceptar argumentos. Vamos a declarar un entero que se llama min, que es un constante. Y este constante de tipo entero que se llama min, tiene valor mil, positivo. Y vamos a declarar otro constante de tipo min, que se llama max. Que tiene valor... Oh, disculpen. Min es negativo min. Min es negativo min. Debe usar mi gente. Está bien. Y max es positivo min. Entonces, tenemos dos constantes de tipo min. Min y max. Tenemos otro entero, pero este entero es entero normal, que podemos cambiar, que se llama inicio. Tenemos otro entero, aquí, que se llama termina. Ninguna tiene valores al momento. Tenemos un doble, que se llama respuesta. Tampoco tiene valor, pero son disponibles para nosotros usarlos. Entonces, ¿cómo vamos a usarlo? Vamos a imprimir. Este programa calcula el suma de dos... ¿El sumo o la suma? La suma de los cuadrados de enteros. En un rango, entra negativo mil y positivo mil. Entra las límites. Cero a los dos límites para terminar. Límite bajo. Límite bajo. Y él va a esperar por ingreso. Después, él va a decir que... Inicio igual obtain int. Ah, inicio, obten int. O no existe una función que se llama obten int. Pero recuerda que declaramos nosotros que vamos a escribir obten int. Y no vamos a enviarle nada. Va a enviarle nada y él va a regresar a un interno. Ok. Entonces, cualquiera está, vamos a usarle aquí. ¿Dónde está? Aquí. Para... Y él va a asignar... Vamos a enviarle nada. Él va... Yo no sé qué. Pero va a asignar a inicio un interno. Qué bueno. Después, vamos a escribir límite alto. Y vamos a usar obtain int otra vez. Y él va a asignar a sus resultados a terminar. Y después... Es un while. Oh. Sí, creo que nos saltamos un poco, Richard. Es más arriba. Sí. Olvidamos a mencionar que estamos en un while. Ajá. Oh, ok. Yo veo que el problema. Sí. La primera vez, obtain int. Sí. Para asignar el resultado a... De alto, ¿no? De cualquier. Y después, límite alto, obtain int. Ok. Y después el while. So, me fui... Me regresó, no aquí, pero aquí, porque parece parecido. Disculpa. Ok. So. Después, después de todo esto, vamos a hacer un inicio, vamos a hacer un inicio, vamos a hacer un termino, y vamos a usar el while que dice, while inicio no es igual a cero, o termino, termina no es igual a cero. Entonces, si cada... Entonces, si cada... Si uno o el otro es igual a cero, o no es igual a cero, parece a mí que si uno o el otro es igual a cero. O que solamente si los dos, solamente si los dos no son igual a cero, va a fallar el while y terminar el programa. Entonces, esta es parte de las instrucciones que dice, ingresa... ¿Dónde fue? O sea, ahí dice que... Que entra los límites, que si pone cero en los dos límites, va a salir, ¿no? Sí. Ok. Y esto va a checar para ver si entramos los ceros por límites. Si no entra, digamos, dos ceros por límites, él va a decir, if mal límites. Entonces, no existe una función mal límites, pero es una de nuestras funciones. Y vamos a enviar a mal límites, uno, dos, tres, cuatro cosas. Y cuatro cosas, mal límites. Sí, aquí, uno, dos, tres, cuatro. Espero que todos son enteros. Bueno, mini max son enteros de constantes. ¿Y qué son los otros? Inicio y termina son los resultados de optenint. Mira. Y optenint dice, él va a regresar en mint. Entonces, debe ser correcto, debe ser cuatro enteros aquí. Y él va a regresar, verdad o falso. ¿Listo? En alguna manera o la otra, él va a evaluar que enviamos y él va a decir, no sé si es verdad o falso. Si él es verdad, si mal límites son verdad, entonces son mal, parece. Él va a decir, otra vez, por favor, otra vez, si no son mal límites, él va a poner en respuesta, que es nuestro doble, el resultado de suma cuadrados cuando dos argumentos inicia y termina. Otra vez, suma cuadrados es nuestra función aquí, de tipo doble, que va a aceptar dos enteros. Entonces, mini va a usar todas las cosas. Y después va a decir, entra los límites cero y los dos para terminar. Y otra vez va a preguntarte por límite bajo y límite alto, va a enviarle a obtenir. Y va a regresar y va a ayudarle a ver si debe continuar o no. Y él va a continuar este proceso al finito más normal. Pero, ¿qué son las funciones? Todo parece que está dependiente a las dos, tres funciones. Entonces, debemos ver. Obtenir, que está aquí. Obtenir. Entonces, cuál es? Obtenir, no quieres argumentos. Va a regresar un entero. Tiene adentro una declaración de un variable de tipo entero que se llama ingreso. Y tiene un carácter que se llama CH. Ninguno tiene valores al momento. Y él va a decir, while scanner, por cierto, D, a la dirección de ingreso. Entonces, es que va a obtener el carácter o los caracteres que preguntamos al usuario. Cuando le pregunté aquí, ¿dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde le preguntamos? No, aquí. Le preguntamos, límite bajo. Y después, vamos a obtenir. Y a obtenir. Obtenir, vamos a obtener con scanner y asignar con el entero en la dirección de ingreso. Cualquier nos envía al usuario. Y vamos a ver si él es igual a uno. Entonces, él dice, si, que nos envía, nos envió, fue un entero, es verdad, si es verdad, él va a venir aquí y él va, while CH, igual get car, no es igual a fin de línea, put car, get car. Y después, él va a venir aquí y después él va a decirte, cualquier, él va a poner cualquier en la pantalla y va a decir, no es un entero. Favor, entra un entero como 25, 178, o 3. Y va a decir, no es un entero como 25, 178, o 3. No, no va a esperar, va a escribir esta. Después va a regresar y va a leerle, va a ponerle 100% D, va a ver si es un entero. Si no es un entero, otra vez va a darte el error. Y espero que finalmente el usuario va a enviarle un entero. Si le envía un entero, esto va a ser falso. Y tenemos un entero, que va a ser falso, que va a ser verdad, y vamos a regresar, que obtenemos del usuario, que va a ser un entero. Cuando le regresamos, va a regresarle aquí, por su valor, y va a asignarle a un variable de tipo entero. Y después, va a preguntarle por otro límite alto, y otra vez va a regresar a obtenir, para molestar al usuario, al punto que, solamente para quitarnos, va a darnos nuestro entero. Cuando tenemos nuestro entero, cuando tenemos nuestro entero, vamos a regresar, vamos a asignarle aquí, a... ¿Dónde vamos a asignarle? A algún lugar. Aquí, a termina. Después, es cuando tenemos, por cierto, dos enteros. Porque no podemos salir de obtenir sin nuestros enteros. Podemos jugar con el usuario por horas y horas y horas. Pero no vamos a salir sin un entero. Entonces, si, estamos aquí, donde vamos a continuar, es porque tenemos nuestro entero, y podemos evaluarlo. Y, después de evaluarlo, para ver que los dos no son ceros, vamos a usar otra función, mal límites, donde vamos a enviar, donde vamos a enviar nuestro inicio, que vino de obtenir, nuestra termina, que viene de obtenir, nuestra mil y nuestra max, que son constantes. Vamos a enviar todo esto a mal límites. Entonces, ¿qué pasa en mal límites? Aquí, estamos en mal límites. Mal límites es una función de tipo pool, que va a aceptar uno, dos, tres, cuatro enteros. Sabemos que, por cierto, estos ven de obtenir. Obteniente, si estamos aquí, es porque el usuario nos envía un entero. Otra vez, estamos peleando con el usuario. Y los otros dos son... Bajo y alto son los usuarios. No, bajo y alto son los constantes, declarados por enteros. Por cierto, tenemos enteros. Aquí tenemos un variable no bueno, que es un tipo pool, que tiene valor falso. Es una declaración y asignación. Vamos a usarla como un semóforo, pienso. Vamos a ver. Dice que, si inicio es mayor que termina. Vamos a escribir al usuario. Por cierto, D es inicio. No es menor que por cierto, D es termina. Vamos a cambiar el no bueno a falso. No bueno a verdad. Entonces, no bueno es verdad al momento. Y el usuario tiene el mensaje que dice que su número de entrada de inicio no es menor que el número de entrada de termina. Después, va a ver si inicio es menor que bajo. O, si termina, es menor que bajo. Si uno o el otro es menor que bajo, él va a mencionar al usuario que valores deben ser por ciento D, que es bajo, negativo, mil, ¿recuerdas? O, si termina, es mayor que bajo. Y no bueno es igual a verdad. Entonces, tenemos no bueno es igual a verdad por dos veces aquí. Si el ingreso es mal. Y él va a continuar. Y él va a ver si inicio es más grande, mayor que alto, o termina, es mayor que alto. Si uno o el otro es mayor que alto, él va a escribir al usuario valores deben ser mil, alto, o menor. Y va a citar al no bueno, ¿verdad? Y él va a regresar por su valor, cierta función, más límites. ¿Verdad? ¿Soy mal? Tres veces, tal vez. Yo no veo por qué es necesario continuar si tenemos uno que es mal. Porque vamos a continuar, yo no sé, pero vamos a continuar. Esto puede ser mal, muy, muy mal. Gracias. Pero va a ser mal, por cierto. Otra vez, sin ninguna de estos fueron verdad. Pienso que, tal vez, el ser es mejor en este caso. Y el primer que es verdad va a terminar la evaluación. Pero si ninguna son verdad, él va a regresar no bueno. Recuerdas que no buena se inició con falso. Si ninguna fueron verdad, no se cambió, entonces, mal, límites, falso, va a regresarse. ¿Y dónde, 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 dónde? Obtención, no. Aquí, ah, aquí. So, va a regresarle aquí por falso. Entonces, si nada, no problemas, va a regresar falso. Si es falso, va a venir aquí al else. Si es mal, va a preguntar al usuario, por favor, entra valores y va a venir aquí a... El while. Otra vez va a decir respuesta igual a... Y va a enviar, inicia y termina. Que ahora sabemos que son adentro de los límites. Son enteros. Por cierto, otra vez estamos peleando con el usuario. Va a enviarle a suma cuadrados. Suma cuadrados. Que bueno. Suma cuadrados. Aquí, pequeñita función. Quieres dos enteros. Entonces, sabemos que son dos porque no estamos peleando con el usuario. Estamos aquí. El va a enviarle a A y B. Entonces, va a usar la variable local que se llama total. Que es una variable de tipo doble que es igual a cero. Y en entero, I. Aquí tenemos por I igual a A, I menor que B. So, inicio y termino. ¿Recuerdan? Y I más más. Total más igual. I por... Oh, I cuadrado. I por I. Y... Es un for. Entonces, él va a hacer esto por cada uno hasta el punto que... Y I es menor que o igual a B. Que fueron nuestros valores. Entonces, inicia y termina. Y él va a regresar total. Entonces, aquí... ¿Dónde somos? Aquí a respuesta. Él va a regresar total. Va a citarle a respuesta. Y aquí, él va a decir, print him la suma... La suma de los cuadrados, de los enteros... Entra por ciento de que enviamos nosotros por límite bajo. Y por ciento de que enviamos nosotros por límite alto. Inicio y termina. Es por ciento de que enviamos nosotros por límite bajo. Y que es nuestra doble respuesta. Entonces, tenemos asegurancias. Aquí. Que todos nuestros variables son de buen tipo. Son correctos. Entonces, no vamos a hacer, espero, problemitas como tuvimos en el pasado. Cuando enviamos algo en entero. Cuando dice el doble. O cuando enviamos el doble por el entero. ¿Recuerdas que sí, sí te dan cosas muy curiosas? Aquí no. Aquí no, porque verificamos y peleamos con el usuario hasta el punto que nos envía cosas correctas. Entonces, vamos a ver lo que pasa con esto. Vamos a abrir el terminal porque nuestra seguridad nos cerró por el entero. Y vamos a abrir el terminal. Proc 57.6 Que no errores. Que bueno. Entonces, vamos a ejecutar. Proc 57. Y él nos avisó que este programa calcula la suma de los cuadrados de enteros en un rango entre negativo mil y positivo mil. Entran los límites. Cero en los dos límites para terminar. El límite bajo. Por lo que no sé. Negativo 3. Límite alto. D. D no es el entero. D no es el entero. Favor va a entrar en el entero como 25, 178, negativo o 3. Sí, él está peleando. D no es el entero como 25, 178, negativo o 4. Y él va a enviarle a la función para suma y, oh, ¿qué dice? Oh, la suma de los cuadrados negativo 3 a 4 es 44. Y va a preguntarnos otra vez. Y para terminar, cero y treinta. No. No va a terminar porque debe hacer cero en los dos para terminar. Entonces, el suma, la suma de los dos es nueve mil cuatrocientos. Cincuenta y cinco. Para terminar, cero y cero. ¿Es nada? ¿Ah? Oh, la puse nueve. Es culpa. Cero, cero. Y ya. Listo. Entonces, es una introducción a error trapping. Para asegurar que el usuario nos da que queremos. Para evitar todas las cosas que vimos en los primeros cincuenta y seis programitas. Donde si enviamos lo mal, tenemos, sí, que está gritando, que la está explotando, que nos da cosas malas. Error trapping con eso. Es una manera a evitar todo esto. Vamos a evaluar los datos. Y no vamos a aceptar datos que no son que no queremos. So, error trapping. Es nuestra introducción de error trapping. Y puede ver que el complica nuestro código mucho. En realidad, un programita para realizar su función en un mundo perfecto. Donde toda la gente nos enviamos todo lo que queremos y nada más y nada menos. Tenemos código puede ser más o menos 25% del código que está en actualidad. Porque en actualidad, como 75% de nuestro código en el programa que no exploda, no nos da pantallas azules. Son, porque tenemos error trapping. El usa más código para asegurar que los ingresos son válidos, que necesita para realizar el programa. Es verdad, es triste, pero no dura la vida. Son, preguntas. Error trapping. Vamos a ver más error trapping en la semana próxima y en otras cosas también. Entonces, eso es el fin. Gracias. Gracias.